Atención mis amigos, presten mucha atención a eso porque Nicolás Maduro le ha pedido lealtad total a sus tropas y que si es necesario entregar su vida por Venezuela deben hacerlo. Maduro teme a lo que está sucediendo señores, así como lo están escuchando. Nicolás Maduro le ha pedido lealtad a sus tropas y a sus altos mandos militares para proteger así a Venezuela a cualquier costo. Pero rápidamente Nicolás Maduro prendió las alarmas y ha advertido una vez más que lo tienen vigilado por parte del gobierno estadounidense y que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estaría negociando con el gobierno del país del norte. Maduro no se confía para nada en Petro y por eso hace pocas horas ordenó el despliegue de mucha artillería militar por tierra, mar y aire, donde envió además contingentes militares a la frontera. Ya que Nicolás Maduro sabe perfectamente que las tropas norteamericanas se encuentran en Colombia con entrenamientos militares y que varios aviones del país estadounidense que están en territorio colombiano se han metido al espacio aéreo de Venezuela sin el permiso del gobierno venezolano. Maduro teme a que haya una intervención militar y por eso ha ordenado hace pocas horas el despliegue de todo tipo de artillería por tierra, mar y aire, brindando así todo el espacio venezolano, señores, todo el espacio aéreo de este país. Este titular ha salido hace algunas horas porque el país caribeño ha desplegado un operativo en los pasos de la frontera con Colombia. ¿Y qué ha dicho el presidente Gustavo Petro al respecto? Pues Nicolás Maduro rápidamente ha ordenado el despliegue de su artillería. Ya varios batallones y contingentes militares los ha desplegado a pocos kilómetros de la frontera con Colombia. Maduro ordenó una vez más despliegue de su artillería, señores, pero todo esto debido a que algunos aviones norteamericanos han estado sobrevolando el espacio aéreo de Venezuela. Sin el permiso del gobierno venezolano, sin el permiso del dictador de Venezuela y que estarían entrenando bastante tropas norteamericanas en territorio colombiano. Maduro ya ha recibido una información importante de que este año 2023 en cualquier momento se puede dar una incursión militar por parte del país estadounidense. Ya que el gobierno del país del norte, Joe Biden, ha repetido en varias ocasiones que no va a negociar ya nada con Nicolás Maduro. Así lo han dado a conocer y obviamente Nicolás Maduro pues sabe perfectamente que las intenciones que tiene el gobierno norteamericano son acabar definitivamente con este gobierno dictador en Venezuela. Y por eso es que han desplegado en la frontera con Colombia ya varios batallones militares. Este gobierno de Venezuela, señores, así como lo están escuchando, miles de hombres fueron desplegados a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela y Colombia. Hombres militares de la FAN y del ejército y la policía venezolana se estarían encontrando, se encuentran custodiando el paso fronterizo en donde han repetido que están alerta, que se encuentran atentos ante cualquier movimiento, ante cualquier ataque e incursión que intenten, ya sea desde el país de Colombia o desde el país estadounidense. Los cuales intenten meterse a nuestro territorio, ha repetido Nicolás Maduro, señores, ordenó este señor un gran despliegue de artillería aérea, marítima, terrestre y por todos lados, señores, tienen blindado el espacio aéreo venezolano, marítimo y terrestre. Esto solo estaría reflejando una sola cosa, señores, Nicolás Maduro no confía definitivamente en Gustavo Petro, el presidente de Colombia. No confía para nada, señores, Nicolás Maduro en este señor y por eso es que se puede ver en esos momentos este despliegue de artillería a gran escala. Parecer, Nicolás Maduro sabe que sus olas están contadas y por eso está blindando las fronteras nuevamente con sus tropas y artillerías, mis amigos. Así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Vamos a ver dónde va a terminar todo esto porque algo puede estar pasando en el país de Venezuela, la caída de una gran dictadura. En el país de Venezuela, señores, se puede estar dando en cualquier momento por parte de gobiernos internacionales, mis amigos. Vamos con más noticias del momento. Se puede estar observando el despliegue de seguridad en el Palacio de Miraflores, señores. Nicolás Maduro está brindando totalmente a Miraflores por temor, señores, a cualquier acción militar contra él. Esto, señores, fue una realidad. Nicolás Maduro ha ordenado totalmente militarizar el Palacio de Miraflores, señores. El temor que tiene este señor en estos momentos es bastante evidente. Ha desplegado su artillería para su protección. Así como lo están escuchando, vamos con más de esa información porque hace pocas horas acaban de informar un desastre económico en el país, señores. Un desastre económico nacional en toda Venezuela. Totalmente, señores, va a ser oscuro para millones de personas cuando han confirmado que el Bolívar, señores, ha seguido perdiendo su precio. Esto lo único que ha causado es, señores, que muchos supermercados y negocios cierren para así no tener que arreglar nuevamente los precios y aumentarlos, señores. El precio oficial del Bolívar en Venezuela ha superado los 17 Bolívares frente al dólar, en donde también han confirmado que el Bolívar ha perdido más el 34% del precio en lo que va de este mes, señores. El precio oficial del dólar estadounidense en Venezuela ha superado el miércoles la barrera de los 17 Bolívares al cerrar con un 17.com por ciento Bolívares, señores. De acuerdo con el reporte del Banco Central, un reporte que deja obviamente la economía por el piso del dictador venezolano, Nicolás Maduro, señores. Hay muchas, en muchas ocasiones han asegurado que la economía se estaba arreglando. Supuestamente han dicho este gobierno dictador, pero es totalmente falso. Todo esto es mentira, así como lo están escuchando. Les repito que los precios de la comida ahora están mucho más costosos, señores. La comida está más cara cada vez más en Venezuela, todo por esa mala administración. Los que consiguen comida, señores, son los que tienen dinero en dólares. Pueden comprar porque los que ganan un sueldo mínimo, señores, no les alcanza como ustedes se pueden imaginar. Para comprar nada en Venezuela, señores, repito una vez más, Nicolás Maduro ha causado un desastre total económico, obligando así a millones de personas nuevamente a que emigren, a que se vayan del país, a huir de esta fuerte crisis económica. Mientras que Nicolás Maduro dice que el país se encuentra supuestamente arreglado y que la economía ha mejorado. Sabemos que esto es totalmente, señores, falso. Esto es pura mentira. Muchos venezolanos tienen que pasar ahora hambre, necesidad por culpa del dictador Nicolás Maduro, que sabemos es el responsable de acabar con la economía de todo un país. Les repito, señores, este mes de diciembre, obviamente, el precio del Bolívar, señores, cayó en un 34%. Frente al dólar. Y el dólar ha subido, obviamente, de precio y esto es un desastre económico. Es una noticia bastante importante, urgente y se necesita que la compartan, ya que han asegurado, señores, que para este 2023 se viene una caída bastante grande del precio del Bolívar, señores. Mucho más grande. Esto es un gran desastre económico nacional, mis amigos. Y lastimosamente me toca, señores, advertirles a todos que en Venezuela no se ha arreglado, señores. Venezuela definitivamente es un país que está cada vez más en una crisis total económica de salud en todos, señores. No se han recuperado para nada. Nicolás Maduro está acabando con la economía de todo un país. Ese señor definitivamente acabó con Venezuela, obligando así a todos los venezolanos, señores, a huir de esa fuerte crisis que hay en ese país caribeño, señores, por culpa de Nicolás Maduro y de su mal gobierno. Repetimos, señores, que el precio oficial del Bolívar en Venezuela ha superado los 17 bolívares. El precio oficial del dólar ha alzado en Venezuela, señores, y ha superado la barrera de los 17.11 bolívares. Y esto es un desastre económico nacional. Y están responsabilizando, señores, a quien nada más, señores, y nada menos que a Nicolás Maduro, mis amigos. Así como lo están escuchando, esto cada vez se le complica más al gobierno dictador de Venezuela. Por lo tanto, el pueblo pide libertad. La gente quiere ya librarse de toda esta dictadura y quiere que el gobierno estadounidense, la ayuda internacional llegue muy pronto porque definitivamente ya la gente se cansó. No quieren seguir más humillados y obligados a este gobierno dictador que se encuentra en este país de Venezuela desde hace muchos años. Ya quieren acabar con toda esta administración falsa, señores. Así, mis amigos, como lo están escuchando. La falta de gasolina, señores, las largas filas, el desastre, la movilidad, y todo esto lleva a una sola persona, señores, a aquel Jalícolas Maduro, quien está tratando de ocultar toda esta información. Y ya no se han aguantado más en este país de Venezuela, señores. Se han levantado contra el dictador venezolano y hasta los mismos empresarios le exigieron al régimen del dictador Nicolás Maduro una explicación sobre la falta de gasolina que está afectando los negocios, los pocos negocios que quedan en Venezuela, ya que miles de personas tienen que ir a largas filas, señores, de tres y cuatro días para poder así conseguir un poco de gasolina para sus vehículos. O esta escasez se reproduce este mes y está afectando a la actividad económica. En 10 de los 23 estados, casi la mitad del país se encuentra paralizado, señores. Así como lo escuchan, ya muchas personas han estado durmiendo dentro de sus carros para poder así esperar un turno y poder conseguir así un poco de gasolina. Esto realmente es inaceptable para el mundo. Señores, cuando han asegurado que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del planeta, la cual se ha acabado por la mala administración del señor Nicolás Maduro, el cual trata de callar y silenciar a todos los medios de comunicación. Así como lo escuchan, mis amigos, repetimos, esa historia se repite y se va a seguir repitiendo, ya que Nicolás Maduro y la poca gasolina que queda, señores, la está sacando es para enviarlas para dónde? Para Cuba y para otros países. La está vendiendo, señores, mientras que Venezuela sigue con las largas filas y colas para poder conseguir un poco de suministro de gasolina.